Desde horas muy tempranas de la mañana, las oficinas del consulado costarricense, ubicado en el departamento de Rivas, se encontraba abarrotado por decenas de ciudadanos de diferentes departamentos del país. Esto debido a que las oficinas localizadas en la capital se encuentran temporalmente cerradas. No dijeron nada, no comunicaron nada, solamente dijeron que no iban a atender, porque tenían un problema de la cuestión de que la gente no quería dejar atender al consulado. La misma gente, del colonial ahí, del residencial. Aunque las filas eran largas, los ciudadanos aseguraban que el proceso era más ágil y la atención más completa. Pues demasiado rápido van, y yo veo que la asistencia que están dando es mucho mejor todavía que la de Managua. Mejor que Managua el proceso, porque hay un relajo, vos está dirigente, los viejitos lo pasan de último, y aquí vos los mayores vamos adelante, bien ordenados. No obstante, está previsto que las nuevas oficinas de la capital brinden atención los próximos días. La única molestia de los ciudadanos es la distancia que estos tienen que recorrer para realizar dichos trámites. Yo soy de Masaje, pero me quedaba más cerca, porque yo por lo menos me quedaba un día en Managua, yo tenía más facilidad, cuando sacaba mi pasaporte, porque yo siempre viajo a Panamá, pero como ahora, pues este gran problema que hay, que está trabajando el consulado, supuestamente para otro lado están moviendo, y lo hace difícil venir hasta acá, a esta gran fila, estar ahí asoleándonos. En el departamento de Rivas, Raquel Arce, Crónica, TN8.